Ya francamente, vamos a empezar. Recibimos a Fernando García, que aparte de sus múltiples actividades, ahora está organizando un Festival Internacional del Caballo. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Arnoldo. Muchas gracias. Promotor de este evento. Sí, sí, estamos haciendo un gran esfuerzo. En León. Aquí en León. Es el primer Festival Internacional del Caballo. Vienen caballos de Costa Rica, de Estados Unidos, de muchas partes de México. Y de cada una de las categorías, estamos sabiendo lo mejor. Está avalado este evento por la Cuarter Horse, que es la máxima autoridad de caballos cuarto de milla. También por la Asociación Internacional de Caballos Pintos y de Apaluzas. Por primera vez en León, viene una etapa de calificación a nivel nacional de estas tres categorías de caballos. ¿Pero qué es? ¿Un concurso? ¿Una feria? ¿Cómo se puede? ¿Qué actividades hay? Son varias cosas. Contamos con, bueno, como te comentaba, con esta calificación que te sirve para la final, que es en diciembre. Es como una especie de feria del caballo donde puedes obtener premios, reconocimientos. Así es. Seventales, yeguas, etc. Es correcto. Pero además... ¿Dónde se hacía antes? Es el primero en León, pero me imagino que hay tradición de esto en otras ciudades. Sí, bueno, en España se hace mucho. Aquí en México hay, como generalmente, Scoco, que es la Feria Nacional del Caballo. Este, donde van... Pero aquí lo que quisimos hacer fue un conjunto, aparte del concurso, exhibición de diferentes especies de caballo. Va a haber caballos españoles, caballos frisian, cuarto de milla, palusa, pitos, burros y mulas, que ahorita es la moda en Estados Unidos. ¿Por qué? Cuéntame. No te refieres a Trump, ¿verdad? No, no, no. Aparte de él. Ahorita es el auge, es lo más fuerte. Las calificaciones de burros y mulas han mejorado la genética de las mulas. Pero ahorita una mula te anda costando alrededor de 200 mil pesos. Este, una buena mula. No solo para trabajar, también para montar. Sí, para montar, para paseos, para cabalgatas. Es muy aguantadora. Mucho, muy aguantadora. Es más aguantadora que un caballo. Las mulas y los mulos. Sí. Oye, a ver, pero gente que quiera ir nomás por curiosidad, porque le gustan los caballos, tiene también actividades. Es correcto. Tiene cosas que hacer. Sí, el costo es de 50 pesos. Tú entras, ves toda la exhibición de caballos, la parte comercial también, el área gastronómica. Se van a vender cosas relacionadas con el caballo. Relacionadas con el caballo y con la industria del calzado, de la bota y del sombrero. ¿Dónde vas a empezar? En las instalaciones de la expo ganadera, dentro de la feria. Dentro de la feria. Sí. Ya pegadas a la calle, la calzada de los niños. Exacto. Por ahí va a ser la entrada por la calzada de los niños, a partir del 27 de septiembre, en dos semanas más. Va a haber granja infantil y todo el día va a haber espectáculos, todo el día. El costo al público es 50 pesos, para estar ahí todo el día. Todo el día. Pues si quieres, si aguantes. Con derecho a todos los espectáculos, vamos a tener rodeo en la noche, con jinetes de Costa Rica, Brasil, Guatemala y México, por supuesto. Espectáculo de caballos bailadores. Viene el equipo bicampeón nacional charro, Rancho San José, a hacer demostraciones charras. Van a hacer ternas charras. No sé si has escuchado Scaramuza India o Acori. Van a hacer también alguna exhibición ahí muy bien. ¿Qué días? O sea, 27 de septiembre, ¿hasta cuándo? Al 30, son cuatro días, de jueves al domingo. El jueves, la inauguración es a partir de las 3, 4 de la tarde. Y posteriormente, viernes, sábado y domingo, todo el día hay espectáculos. Entonces, por 50 pesos. Y te quiero platicar el tema de la granjita, que yo estoy muy emocionado con eso. Vamos a hacer la didáctica, de tal forma que le enseñemos a los niños al manejo animal, al cuidado animal, y hacer algunas labores de granja y estar jugando con ellos entre juego y juego, estar cultivando. También tendremos una exposición muy importante de caballos miniaturas y de caballos ponis para todos los... ¿La gente puede montar los caballos? Vamos a tener un paseo pequeño para que los niños, los adultos, pero los ponis a los niños sí. Todas las edades van a poder estar montando. Y diferentes especies, vamos a tener llamas, vamos a tener el mini pic, que le dicen los puercos vietnamitas, conejos. Pero suena que va a estar entretenido y va a ser toda una novedad. No había eventos así en León, salvo la Feria Ganadera, que es cada año en la feria. Claro, pero ahora es puro caballo. Y te quiero decir, ya no tenemos espacio para caballos. O sea, ya no puede nadie describir un caballo. No, ya tenemos lleno desde hace dos semanas. Hay mucha expectativa de este evento. La gente de Costa Rica habían confirmado cuatro caballos, vienen con diez caballos, más veinte, más para un espectáculo que nos van a hacer también de paso fino, que es también ahorita una moda que se está haciendo de un tipo de caballos. Además, vamos a, te digo, esa parte ya está, la parte comercial está a punto de cerrar también. Y la parte gastronómica ya también ya está llena. ¿Qué asistencia esperas? Pues estamos esperando alrededor de 30 mil personas por ser el primer festival. En los cuatro días. La primera edición en los cuatro días. Se me hace hasta bonito, o sea, 7 mil 500 por día. Eso es lo que más o menos. Pero a lo mejor entra. Bueno, y vamos a regalar boletos. Claro que sí. Vamos a regalar cuatro boletos en nuestras redes sociales para ingresar a la feria y luego a ver si se puede más de aquí al 27. Sí, con mucho gusto. Ahí estamos platicando. Bueno, pues mucho éxito que se repita la feria, que se quede como una tradición en León. Ya, ya, déjame te digo que tenemos el compromiso con el quarter horse, mínimo lo tenemos que hacer 10 años. O sea, ya va a quedar institucional, es un evento institucional que va a quedar para León. Además que de la derrame económica, uno de los hoteles sedes, me están diciendo, ya está en el 80% y abrió apenas la venta hace tres días. Entonces, esperamos que se van a llenar los hoteles de alrededor de la feria y que viene mucha gente de fuera y que también le va a ayudar a la derrame económica al municipio. También, en unos días complicados. Bueno, pues es un día después de que toma posesión al nuevo gobernador, en septiembre, a lo mejor lo tienes ahí inaugurando, no sé. Creo que le gustan los caballos a Diego Sinai, ¿no? Sí, sí le gustan mucho. Muy bien. Ya estaremos atentos. Fernando, muchísimas gracias por compartirlo. Muchas gracias. Hay página de Facebook, hay redes sociales. Sí, le pueden dar like. Es Festival Internacional del Caballo León. Ahí los esperamos. Pueden dar ahí. Y además vamos a estar haciendo promociones también ahí en la página. Y nada más, por último, viene la campeona mundial de barrileras. Es una niña de 16 años que practica los barriles. Es una de las suertes del rodeo. A caballo caminas. A caballo. Entre barriles. Sí, entre barriles hacen, bueno, hay una que se llama ochos, que haces como si fueras ochos. Y ganó en China el campeonato mundial. Vienen caballos campeones mundiales. Y van a estar dando autógrafos San Pedro y El Pestañas del equipo Charro San José. Muy bien. Bueno, me imagino que ahora tendrán muchos admiradores. Muchísimas gracias. Estamos atentos. Y usted pendiente de nuestras redes sociales para que pueda ganarse alguno de estos cuatro boletos. Ofrece Fernando, creo que nos manda más a lo largo de los próximos días. Ya estando cerca de las fechas de inicio, 27 de septiembre, en las instalaciones de la Feria Ganadera, aquí en León, en el polígono, digamos, del poliforme ahí dentro de la feria. Fernando García, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Suerte y éxito. Regreso en un momento. Regreso en un momento.